A tres semanas de terminar el periodo originalmente programado de la Jornada Nacional de Sana Distancia, el número acumulado de contagios de COVID-19 en México llegó a 35.022, con la suma de 1.562, mientras los fallecimientos alcanzaron los 3.465, con el registro de 112 nuevos decesos, informó la Secretaría de Salud Federal. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que son 8.457 los casos con inicio de síntomas en el país en los últimos 14 días, en cuyo caso Tabasco es tercero con 404 casos y segundo en tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes. En el crecimiento de casos de sábado para domingo, López-Gatell expuso que representó 4.7%, el menos registrado en los días de más aceleramiento de los casos y aunque no significa una tendencia de reducción, habrá que dar seguimiento en los próximos días a este indicador. Durante la rueda de prensa en Palacio Nacional, López-Gatell señaló que en cuanto a la liberación de actividades de aquí a octubre, estarán activas varias unidades temporales, pues las reconversiones hospitalarias tendrán que permitir la continuidad de operaciones para atender los otros problemas de salud. Indicó que se han rescatado hospitales como uno en Cuernavaca con 10 años de abandono y se entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional, que lo rehabilitó y contará con dos quirófanos dentro de tres semanas. En cuanto a posibles brotes de COVID-19, reitero que la epidemia será larga y cuando llegue el mes de octubre vendrán también casos de influenza, que es cíclica y se sospecha que junto con esta puede haber brotes de coronavirus. Puntualizó que en la medida que haya la circulación del coronavirus en otras partes del mundo, los países podrían reinfectarse. López-Gatell dedicó media hora a responder preguntas enviadas por madres de familia en cuanto a dudas sobre la pandemia, en casos sobre inmunidad de bebés, niños con alguna discapacidad, entre otros temas. Noticias TVT.